En la mañana de este lunes se tiene prevista la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra el hombre capturado ayer en Bello, Antioquia. Se indicó de agredir con una patada voladora a la patrullera Astrid Calorina Salas Rocha, de 26 años. La patrullera fue agredida por la espalda el pasado 20 de julio, el momento en el que prestaba servicio para contener los disturbios y los actos vandálicos que se registraban en Medellín. De acuerdo con las fuentes consultadas, al capturado la fiscalía le imputará el delito de agresión a servidor público. La fuente señala que, de acogerse a los cargos, el capturado podría lograr una rebaja de pena del 50%, lo cual podría darle la libertad. De acuerdo con la policía, el hombre no registra antecedentes penales y se sabe que es vendedor de videojuegos en Bello. De igual forma, se confirmó que el 20 de julio, en horas de la mañana, la policía le impuso un comparendo por porte de elemento cortopustante. La investigación contó con un cotejo morfológico y tres conocimientos fotográficos, los cuales al ser cruzados dieron un porcentaje del 100% de relación con la persona responsable de la agresión. Para lograr su identificación, señaló la policía de Medellín.